Real Sociedad y Barcelona compiten por jugador. Hola fan, bienvenido, siéntete como en casa. Antes de empezar, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna noticia. Sin más preámbulos, pasemos a la noticia. Real Sociedad y Barcelona están interesados en fichar a un joven muy prometedor, según Cadena SER. El lateral derecho pertenece al Deportivo y tiene una oferta de renovación por parte del Deportivo de La Coruña. El atleta sería contratado e integrado en el equipo B de ambos clubes, pero con aspiraciones de llegar al primer equipo. Durante la presentación de Imanol y Diáquez el lunes, el tema fue ampliamente discutido y el director deportivo, Fernando Soriano, admitió que le gustaría retener al jugador. Trilly tiene solo 19 años y es considerado uno de los jugadores más prometedores de España. Disputó 11 partidos en la temporada 2-0-2-2-23, especialmente durante el periodo en que Rubén de la Barrera fue entrenador del club gallego. Recientemente, Paris-Sadet fue contratado como su rival de posición. La cláusula de rescisión es de 200.000 euros y le queda un año de contrato. El Deportivo competirá por cuarta temporada consecutiva en la primera arfez, equivalente al tercer escalón. El canterano blanquiazul no ha vivido su mejor temporada en el Deportivo, ya que su participación fue ciertamente escasa. Con su futuro en el aire, Imanol y Soriano fueron preguntados acerca de la situación del lateral ferrolano. Fernando Soriano dejó claro en una de sus intervenciones que ya ha mantenido una reunión con Trilly, hablé con él, estuve con él reunido. Le expliqué la situación. Se le ha planteado renovar y son situaciones que ellos, el jugador y su entorno, deben decidir. Puede ser que aparezca un club que esté dispuesto a pagar la cláusula, como la de otros jugadores. Más no podemos ofrecer. ¿Y tú, aficionado de la Real Sociedad? ¿Cree que la Real Sociedad debería hacer todo lo posible por fichar a este joven? Deja tu opinión en los comentarios. Nos ayuda mucho saber qué piensas al respecto. Mantente atento, porque en cualquier momento regresaré con más noticias de la Real Sociedad.